Los dos, hay Castle y hay Snowy, pero este es Castle, Garza Bollera, y el Snowy es el más grande, Snowy Y es el que yo no sé. No, 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 yo te digo que es, este, que es Snowy King, ¿no? Porque tiene... ¿Snowy King? Snow. ¿Cattle me dice que es este? Claro, este es más pequeño, por favor. No, pero este tiene patas negras, pues, el otro es pata amarilla. No, 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 no.